Hola, soy Elena Mendoza y soy la compositora de la obra de estreno por encargo de la OCNE, que será representada por la orquesta y por su director titular David Afka. La obra se titula Stille mit Orkesta. En castellano sería naturaleza muerta con orquesta y tiene una cierta inspiración en la idea pictórica de la naturaleza muerta porque hace uso de objetos cotidianos integrados en el cuerpo de la orquesta y los sublima, objetos corrientes, son sublimados mediante su instrumentación. Estoy muy contenta de estar aquí en el auditorio ensayando en esta maravillosa orquesta. Yo, al menos estoy disfrutando mucho y les invito a venir el viernes y sábado a las siete y media y el domingo a las once y media se emitirá también en Radio Clásica con un programa compuesto por mi obra, el concierto para violín número uno de Shostakovich y la sinfonía número cuatro de Brahms. Bienvenidos. ¡Gracias!